Ya comenzó las compras escolares. ¿Cómo está su presupuesto? El economista José Luis Díaz brinda recomendaciones importantes que debe tomar en cuenta. Primera recomendación. Yo pensaría que reutilizar todo lo que esté usable del año pasado y antepasado se pueda seguir usando, sobre todo si las clases van a seguir eventualmente de alguna manera en virtualidad. Y si son presenciales, pues también esos mismos recursos podrían ser utilizados para darle continuidad a este ciclo lectivo. Segunda recomendación. Dos, valorar las condiciones presupuestarias que cada uno tiene y visualizar en el mercado qué es lo que ofrece mejores condiciones en términos de precio y de calidad. Tercera recomendación. Tres, pensar en un poco de austeridad con respecto al uso de materiales y a veces no excederse en la compra de cosas que no son necesarias. Es importante analizar todo lo que se tiene en la casa. Pues sí, básicamente pensando en qué usualmente son recursos que hay que utilizar, en una serie de materiales necesarios para las muchachas y los muchachos, las niñas y niños que van a ingresar al sistema educativo, que ya han estado ahí. Yo sí creería que usualmente la gente debería dejarse no tanto influenciar por las marcas, sino por la utilidad que puedan tener las cosas. En ese sentido, pues hay productos que podrían resultar mucho más baratos que todos aquellos en donde hay una publicidad implícita, ¿verdad?, que hacen que ese tipo de material se encarezca. Pero en ese sentido, lo que uno pensaría es que si hay opciones de reutilizar lo que quedó el año pasado, que fue muy poco lo que se usó posiblemente, pues que se haga uso de eso, ¿verdad?, y que se piense estrictamente en lo necesario para el próximo ciclo lectivo. Analizar es necesario para saber de cuánto se dispone. Tener cuidado con las tarjetas de crédito. Eso es relativamente fácil, o sea, uno sabe cuánto tiene y cuántas son las expectativas que tiene con respecto a un ingreso inmediato futuro, ¿verdad? Y sobre esa base, disponer de esos recursos y no pensar en que para este tipo de eventos, de actividades, pues usted quede endeudado. Primero, qué sé yo, limitar un poco si es el caso del uso de las tarjetas, ¿verdad?, de crédito en esa dirección. Pero además de eso, pues uno sabe cuáles son las expectativas que tiene de ingreso a futuro y pensar en que eventualmente una situación de un gasto extremo podría eventualmente causar una condición un poco débil en términos financieros en el futuro inmediato. Entonces, por ahí yo pienso que debe hacerse la gestión, ¿verdad?, de manera tal que usted visualice qué tiene y qué recursos son los que utilizaría para esta necesidad que es inmediata. También se debe visualizar a los hijos las condiciones que se tienen en cada familia. Ahí la parte psicológica, ¿verdad?, y básicamente hacerle visualizar, hacer que el hijo o la hija visualicen cuáles son las condiciones que tienen cada una de las familias, ¿verdad? No pueden aspirar a grandes cosas en términos de costos, ¿verdad?, sobre todo si los recursos son muy limitados. Pero bueno, también hay muchos recursos públicos, ¿verdad?, que puede utilizar en ese sentido. Y ahora, digamos, se ha puesto de moda todo lo que son tecnologías, ¿verdad? Pues hay gente que tampoco tiene acceso y podría tener acceso a esas tecnologías en términos de recursos financieros. Entonces, ahí habría que visualizar si vale la pena endeudarse con una computadora que eventualmente ni siquiera se va a usar o bien que pueda ser usada alguna otra que no sea tan buena, ¿verdad?, pero que pueda cumplir con los requisitos mínimos que se establecen para el sistema educativo. El experto dio sus recomendaciones, así que antes de ir a comprar los útiles y uniformes, analice estos temas. Gracias. 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 Gracias.